Tenemos algunas novedades, como por ejemplo el lanzamiento y el anticipo y la presentación regional de lo que es la Chevro TCD High Country, por eso lo estamos presentando a partir de este mes en exclusiva para Argentina. Estamos presentando el Chevro Tonics Effect a comercializarse a partir de agosto de este año y estando con la plataforma MyLink. A su vez estamos presentando por supuesto lo más potente de la marca Chevrolet, también en pickups, lo que es la Chevrolet Silverado Heavy Duty, que es básicamente la pickup más potente que tenemos en el mundo. Una pickup que sorprende y es imponente por donde se la mire, son 6,5 metros de largo, 2.4 metros de ancho y un motor V8 Duratec de 6.6 litros que eroga 402 caballos de fuerza. Y para finalizar estamos coronando este stand con el Chevrolet Camaro, una leyenda ya, no solamente para todos los apasionados del automunismo, sino también para todos los que adoran la marca Chevrolet y que ya es reconocido aquí en Argentina. En esta ocasión esta excelente performance nos hace que no solamente estemos presentando la versión Coupé, sino también la versión cabrio, con la misma motorización, 405 caballos, un motor V8 de 6.2 litros y con la misma tecnología y seguridad que ya tenía la versión Coupé. Por todo esto invitamos a todos a acercarse al salón del automóvil. Estamos aquí en el stand de Chevrolet donde puedan conocer la nueva tecnología, el diseño, la innovación y la performance para todos los clientes que siempre buscan algo más y como decimos nosotros, buscando nuevos caminos, find your road, ese es nuestro lema desde Chevrolet. Gracias y los invitamos a acercarse al salón.